Eh, ay mi país, precandidatos presidenciales podrían gastar 700 millones de pesito. Usted se encuentra esa suma grande, no, aquí hablamos de miles de millones y no pasa nada. El proyecto de ley de partidos que sería aprobado el próximo miércoles en segunda lectura por el Senado establece que un precandidato presidencial de un partido político tiene un tope de gastos en la precampaña interna de 100 pesos por cada elector hábil para votar en el padrón de la Junta Central Electoral, lo que le da un techo para gastar de más de 700 milloncitos del pesito que usted y yo trabajamos diariamente. El padrón actual de la Junta Central Electoral sobrepasa los 7 millones de votantes, según informó recientemente el presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán. Esto indica que un aspirante a la candidatura a senador del Distrito Nacional podría gastar más de 55 millones 16 mil 400 pesos en la campaña de su partido. ¿En 15 días? Esto está basado, soy haciendo DEA, en 733 mil 552 electores registrados en los comicios del 2016, al igual que para el precandidato alcalde que podría gastar 36 millones 677 mil 600 pesitos. Un precandidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional podría gastar en el proceso interno de su partido hasta 20 millones 864 mil 325 pesos. ¿Y usted cree que aquí no hay cuarto? No. Eso es una niñada. Eso es en proceso interno. Eso es en proceso interno. Perdón, antes de nosotros hacer cualquier comentario, quiero felicitar a Carlos Alberto porque tiene un promotor aquí en el equipo de producción. porque pusieron imágenes de Carlos Alberto mientras tú le digas, ¿a quién es Carlos Alberto? ¿A qué se estaba candidateando? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Diputado de España? ¿De dónde? De España. O sea, de Moca. De Moca. Hola, Carlos. Yo me siento rodeado últimamente de diputado. Pero muy bien que se ve Carlos Alberto. Pues sí, entonces decíamos... Del senador, de uno de los senadores leonelistas que quedan, la provincia de España. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? José Rafael Vargas. José Rafael Vargas. A él le toca hacer... Fue presidente del Indotel. ¿Cómo te encuentras de inminutivo estos montes? Esos son inminutidades. Y aquí vamos a tener... No se vayan porque vamos a hablar de primarias abiertas o cerradas con el señor Itoviso o no. Y aquí vamos a hablar precisamente con una persona que tiene más de dos períodos siendo diputado de la primera circunscripción del Distrito Nacional de la primera. Que nos aclara ese monto. De la segunda, perdón. Él nos va a aclarar para que ustedes vean que 20 millones de pesos no es nada. Eso no es nada. Pero señores, esto es lo que consentiría la ley de partidos. Con 20 millones de pesos no gana un regidor. Eso es lo que cae, es lo que llega. Un regidor no gana en el país con 20 millones de pesos. Al menos en el distrito. Porque yo hablé con uno de la circunscripción número uno. Ay, ¿dónde quedó la voluntad de los votantes? ¿Dónde quedó la voluntad política? ¿Dónde quedó? ¿Pero dónde fue? ¿Pero por qué es que todo en este país que habla de dinero? Vamos a la pausa, ya volvemos. Es mi amigo que fue regidor por el TNT. Vamos a la pausa y ya volvemos. No me hagan decir lo que no... ¡Suscríbete al canal!